Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Tenemos a alguien, tenemos a nada más y nada menos que Martín Peliti El vocalista de Lima Coco Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿Nos estás escuchando bien? Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo te va Martín? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Pero todo espectacular Estoy bien a vos, pero al resto un poco bajo Uh, bueno, ahora vamos a ver cómo arreglamos al y los auriculares Porque no te escucha bien Martín y no le vamos a poder preguntar nada Bueno Martín, arrancaron una gira en el 2015 por Entre Ríos Con un reconocido festival, el Rock Embaradero Y le fue súper bien ahí, ¿nos podés contar un poquito? Estuvimos en Entre Ríos, ahí en Guarebaichú, en Paraná En Concepción del Uruguay, que estuvo muy bueno Y después cerramos ese recorrido en Baradero En el Rock Embaradero Que, bueno, estuvimos ahí tocando el mismo día que el Cuelgue Que, déjame acordarme, que el Bordo, que suelta la banca Que las pastillas del abuelo, que cerró Ah, estuvieron con bastantes Una experiencia excelente, sí ¿Por qué el nombre de Lima Coco, Martín? ¿Por qué el nombre? Nada, empezó con un tema, que se llama de la misma forma Bueno, todavía la banda no tenía nombre Y un día fuimos a grabar un demo de tres o cuatro temas Todavía sin nombre Y el técnico del estudio nos puso ese nombre Como en la carpeta, digamos, para llevarnos el DVD Nos gustó y quedó Porque fue el tema que más le gustó a él, digamos Y esa persona hoy es nuestro sonidista Y así bautizaron a la banda Todo tiene un sentido, sí Claro, todo tiene una explicación Escuchemos una cosa ¿Cuánto hace que están con Lima Coco? ¿Cuánto hace que surgió? Lima Coco existe desde 2007 Ah, hace bastante Sí, sí, sí Ya tenemos dos discos Estamos preparados con tercero La transformación ha ido mutando Empezó más como una cosa más rockera Y con un poco de funk Y se fue ampliando Sumamos percusión, sumamos saxos Y fue incorporando otros ritmos Fue un poco de cumbia, hip hop Vamos metiendo cosas a medida que Bien mezcladito Sí, a medida que nosotros vamos escuchando cosas nuevas También las vamos incorporando Las van incorporando, sí Bueno, y ahora tengo entendido Que se viene la fiesta delirante El día 20 de junio Tomen notas a todos los oyentes 20 de junio en Palermo Club Decime Martín, si estoy diciendo bien la dirección Borges 2450 Donde van a estar interpretando canciones De su primer disco Homónimo, si no me equivoco Y también seguirá la presentación Con el segundo trabajo Capitán Paz Exacto Es el sábado este que viene No, el otro Ahí en Palermo Club Ahí cerca de Plaza Italia Bueno, es una fiesta que ya Ya tiene Un nombre, digamos Unas ediciones Varias ediciones Hechas Y siempre es una banda Medio Como nosotros Que es un rock Así un poco Movidito Mezclado Y después otra banda Que en general Es más cumbiera O más fiestera Por ejemplo Ha tocado Amar Azul Tambó Con otro estilo La otra vez tocamos con Antonio Ríos No te puedo creer Y todavía no sabemos con quién vamos a tocar Porque lo definen siempre Sobre el momento Martín, parecen como esas fiestas Que son tipo bizarras, ¿no? Que a veces incorporan diferentes bandas de música Es parecida a esa otra fiesta Sí, la Bizarren Es otra fiesta parecida La plot Me dice acá El operador técnico También Sí, sí Mirá cómo la tiene Clara Se ve que va a esas festejos Lo vamos a invitar Para que vaya a la de Lima Coco Vas a estar ahí, Leonardo Sí, sí Bueno, ¿y cuántos están Los precios de las entradas, Martín? La entrada Esa fiesta Por lista Sale Si no me equivoco 50 pesos O 60 Y en la puerta 10 pesos más Ah, súper accesible Sí, sí Ves dos bandas La barra es no tan cara Te quedás ahí a bailar El lugar está bueno Es un galpón No sé si lo conocen Es un galpón Sí, muy bueno Hemos decidido cubrir Diferentes cosas de prensa Bueno, está buenísimo ¿Qué tal, Martín? Mirá, Alicia Dibiasi Te está hablando ¿Cómo te va? Bueno, la verdad Sinceramente yo estoy escuchando Y me encanta Pero lo que quería saber era ¿Con quién te gustaría estar? ¿Cantar? ¿O...? ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? ¿A nivel personal o Lima Coco? Lima Coco De la banda Y si querés personal Bienvenido a ser No Y tocar con bandas Que a mí me gustan mucho No sé Por ejemplo Las pelotas Hay muchas bandas que me gustan Que no existen más Así que Las pelotas sería En algún festival En algún día En lo de rockean Todas esas cosas Cuando hace poquito Estuvieron tocando ellos también Tocar con una banda como esa Por ejemplo El rock en Varadero Ellos tocaron Pero otro día No lo compartieron El día de función Bueno Al principio iba a ser el mismo Y lo terminaron cambiando Y no pudimos cumplir el sueño Ahí este Que queda pendiente Bueno Martín Te dejamos de molestar Pero queremos que vos presentes El tema este Tan conocido Y copado Que tienen A ver si lo estoy pronunciando bien Bloodhound Es ese Perfecto Que mejor que vos Que lo presentes Y nos dejamos A la audiencia Escuchando el mismo Recordanos Martín Para la gente Que nos está escuchando Bueno Les invito a todos El sábado 20 A Palermo Club Que es en Borges Y Santa Fe A partir de la medianoche Las entradas Se pueden sacar ahí en la puerta O anticipadas Agregándonos A algunas de las redes sociales Por ejemplo Facebook Que es El Limacoco Así que el sábado 20 Palermo Club A partir de la medianoche Vamos a estar ahí Tocando temitas Nuevos, viejos Presentando a alguno Que no está ganado todavía Así que lo esperamos Y el tema Que vamos a escuchar Es Bloodhound Que pertenece A nuestro segundo disco Bloodhound es En inglés Quiere decir es a hueso Con traducción y todo Qué genio Martín Bueno Martín Muchas gracias por la nota Y vamos a escuchar Este tema entonces Gracias a ustedes Quisiste cruzar por el bosque Un perro fiel Perro cruel No te tuve miedo Fuiste un Bloodhound Quisiste rodear este asunto Y predicar Sabiendo que Asustas a nadie Sos un fanfarrón Un Bloodhound Vas de vicio De chamuyo Cuando ladras No podes morder Estás encerrado Gritando lo peor